No tengo ni un, no tengo ni un peso Quiero comprar algo a todos, les subí en el precio Me quedo callao, no sé ni pa' dónde voy Cuando no tengo dinero, nadie sabe quién yo soy Pero date quieto, un día me voy a ser rico Iba a tener los dos bolsillos como los buches de pico Pero ahora no, ahora todavía no hay nada Tengo chile pila de hielo pa' que la vida dure más Porque así no, no dura y no me puedo vaciar Porque las mujeres por el bordo que se van a enamorar Sin saber que estoy más roto que mis zapatos Pero pico, aunque me diga el amor, yo lo mato Él me toca, les voy a besar porque a mí y porque capo 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 Capo, 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 capo Pero buscarlo, yo te traigo Pero buscá los detrás Pero buscá los detrás Pero buscá los detrás Tranquilo, bien manso Se me fue en adelante y como quiera lo alcanzo Tranquilo, bien manso Se me fue en adelante y como quiera lo alcanzo Porque soy caramelo El novio de tu esposa El que le da que pose Y jugué de gimnasio Haciendo un tro de pose barbarazo Yo no soy de palas pero soy de machetazo Esto es una locura Es que ella está dura y se me pone dura Porque me hace una diabura cuando mueve la cintura Te montó la cura Me montó la cura Me montó la cura Pero buscáles de atrás Pero buscáles de atrás Pero buscáles de atrás Pero buscáles de atrás Pero buscáles de atrás